MEDICINA ALTERNATIVA Tu salida en mi salida Si es física o química La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido El ruido de un cañón y un corazón El lloro herido se ha derretido en su colchón Ni me miras ni te quiero Ni te escucho ni te creo Pero siento que me muero Cuando os veo juntos Cada vez me importas menos Eso digo cuando bebo Aunque sienta que me muero Cuando os veo juntos MEDICINA ALTERNATIVA Tu salida en mi salida Es física o química La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido El ruido de un cañón y un corazón El hielo herido Se ha derretido en su colchón MEDICINA ALTERNATIVA MEDICINA ALTERNATIVA Tu salida en mi salida Es física o química La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido El ruido de un cañón y un corazón El hielo herido Se ha derretido en su colchón La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido El ruido de un cañón y un corazón El hielo herido Se ha derretido en su colchón Física o química Física o química Física o química El ruido de un cañón y un corazón